Yo creo que estas jornadas además son también unas jornadas que por la ilusión y la fuerza con la que contribuyen los empresarios, antes ha hecho mención el alcalde, el Ayuntamiento de Villanueva del Fresno con su comprometido alcalde Ramón Dias Faria a la cabeza del equipo de gobierno, los técnicos municipales, las asociaciones micológicas de fuera y dentro de la provincia y las empresas locales, ese esfuerzo es el que hace que se mantenga y que ya llegue a esta octava edición. Sin ese apoyo, sin ese trabajo en equipo, pues sería imposible llevar a cabo esta nueva edición de una jornada que va más allá de la propia región. La Diputación de Badajoz ayuda a consolidar el largo trabajo que cada municipio de la provincia cuando pone en marcha jornadas como esta y en este caso pues no iba a ser diferente, es nuestro hábitat natural, los municipios de menores de 20.000 habitantes y fundamentalmente ya incluso vamos a tener que empezar a hacer alguna distinción de los de 10.000 para abajo. No solo apoyamos la jornada transfronteriza del Gurumelo con nuestra presencia en un punto de encuentro para visitantes, un stand que está a la vista de todos, sino que también pues en nuestros presupuestos aportamos recursos económicos a través de lo que decía de las asignaciones que tenemos para distintos eventos como el que hoy aquí nos ocupa. En nuestra responsabilidad y en nuestro objetivo, el de todas las áreas y servicios de la Diputación de Badajoz desde sus diversas responsabilidades, estamos colaborando de forma decidida y total con los ayuntamientos en ese tejido empresarial que vive y en algunos casos sobrevive como puede dada la crisis y la gestión que se está haciendo también de la misma crisis en localidades de nuestra provincia, fundamentalmente en el mundo rural. Localidades que por sí solas no pueden cubrir todas sus necesidades. Eventos de la categoría del que hoy presentamos pues generan empleo, consolidan el existente, ofrecen oportunidades, aportan imagen, ilusión, trabajo y coadyuvan en esta ardua, permanente e ilusionante tarea que tenemos alcaldes y concejales a la hora de conseguir una mayor calidad de vida para nuestros ciudadanos que viven en este mundo rural, como decía antes, en nuestras localidades, en las pedanías o entidades locales menores de la provincia. Como decía anteriormente, la Diputación de Badajoz ofrece un stand y recursos económicos, pero no solo eso. También colaboramos este año con un vídeo promocional centrado en la localidad de Villanueva del Fresno, que ha editado el Patronato de Turismo para dar a conocer esta localidad. Nuestro esfuerzo como Diputación, el esfuerzo del equipo de gobierno de Villanueva del Fresno, ponen sin duda esa preocupación por consolidar todos los recursos necesarios que puedan hacer posible que las personas, los ciudadanos, sigan viviendo en pueblos bien dotados de equipamiento y no los abandonen. Para evitar esa despoblación, nada más y nada menos que colaborar, que es lo importante que tenemos que hacer entre las distintas administraciones, no solo en eventos puntuales como este, sino en los eventos en los que cada ciudadano tiene que convivir y compartir cada día en el espacio territorial que nos ha tocado vivir. La Diputación de Badajoz puso en marcha también los bungaló en el lago de Alqueva, junto al Ayuntamiento de Villanueva. Hoy por hoy ya se ha adjudicado también su explotación. También hemos mejorado los recursos turísticos, optimizando el acceso a ese pantano con el arreglo y el asfaltado de más de tres kilómetros de camino, esfuerzo, logros y, sobre todo, promesas cumplidas.